Hay un nuevo motivo, nos hace reír, nos hace llorar La sangre color vino tinto, que en cada partido nos hace gritar Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón Y juntos gritamos, que la vino tinto, es nuestra pasión Bien adentro en la cancha, son once que surran, por una razón Mientras que afuera en la grada, solo somos uno, queremos un gol Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón Y juntos gritamos, que la vino tinto, es nuestra pasión Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón Y juntos gritamos, que la vino tinto, es nuestra pasión Vamos, busquemos la gloria, y si estamos juntos podemos llegar Vamos con nuestras banderas, somos Venezuela, el gran huracán Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón Y juntos gritamos, que la vino tinto, es nuestra pasión Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón Y juntos gritamos, que la vino tinto, es nuestra pasión Y es nuestra pasión